Ah, este vehículo va a dar la vuelta, al parecer. El ejército no le falta cojones para velar por el mañana de nuestros niños, por el futuro de nuestros niños, por el bienestar y el progreso de nuestro pueblo. ¡Lucho no es tan solo, caras! ¡Lucho no es tan solo, caras!